¿Dónde estarán los patitos? Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a tres vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a uno vio regresar Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y a ninguno vio regresar Mamá pata salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y a sus patitos vio regresar Y ustedes a hacerle caso a mamá